Música Amigos y amigas, retornamos a este su programa, Mesa de Análisis de Educación, programa que el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pone a disposición de todos ustedes en el país, en todo el Ecuador, con nuestra propia señal, para aportar, de alguna manera, a la mejora de los procesos educativos que son materia de gran preocupación para muchos, por no decir todos los ecuatorianos. Hoy nuestro programa ha tenido el gusto de tener aquí presente al doctor Abelardo García Calderón, que es un prestante educador a quien hemos estado entrevistando acerca de los asuntos más importantes que como educación queremos conocer. Doctor García Calderón, en el mundo entero se trabaja el tema de las pruebas PISA y los países desarrollados han hecho de esta prueba una medición que les permite puntuarse entre los mejores. Sabemos que para el 2010 la ciudad de Shanghai, China y Corea del Sur y luego Canadá, pues tuvieron, o Finlandia, perdón, en el tercer lugar, tuvieron algunos, digamos, sus puntajes los presentaron como los mejores. Países como Argentina retrocedieron un poco, al parecer Chile mejoró, Costa Rica también, Brasil ha estado mejorando, pero Ecuador no aparece. Sí, Ecuador todavía no entra a la medición PISA y yo creo que hay, alguna vez escuché al viceministro de Educación hablar del interés que tendría el ministerio por ya entrar a la medición PISA. Yo creo que es interesante. No por el puesto que ocupemos. Evidentemente creo que hay que ser humildes y estar claros de nuestra realidad. Pero alguna vez le escuché decir a una ministra de Educación chilena, cuando ellos recién entraron a la medición, bueno, si no comenzamos nunca sabremos de cómo mejorar. Entonces a ratos es bueno saber que se está en el último puesto para decir, no quiero seguir siendo el último puesto. Entonces yo no sé en qué puesto iremos a quedar en el momento en que entremos, pero evidentemente será, si lo sabemos interpretar adecuadamente, la catapulta para mejorar, para superar. No somos Finlandia, no somos Corea, allá hay gran respeto por la educación, por el educador, los roles del hecho educativo están clarísimamente diferenciados, cada quien sabe lo que debe hacer. Y eso realmente debe ser meritorio, evidentemente en estos países, y de alguna manera envidiable por nosotros. Sí, y que entremos, como bien dices, suficiente con que entremos a la medición para saber en qué aspectos podríamos mejorar, deberíamos mejorar y a qué nivel estamos. Sobre todo porque se hace en jóvenes hasta 15, 16 años. Es una medición nacional y eso es muy positivo. Ojalá que se den. Abelardo, tú eres un educador que ha transitado algunas décadas, conoces muy bien a la educación ecuatoriana desde tu particular punto de vista. Yo personalmente aprecio tu trabajo y lo reconozco, eres un amigo entrañable. Quería pedirte que para este programa nos des tus consejos y tus últimas apreciaciones acerca del rumbo de la educación ecuatoriana, como para cerrar con broche de oro esta entrevista. Gracias. Bien, yo diría que lo importante es que si bien no todos somos educadores, todos educamos. Padres, miembros de la familia, evidentemente profesores, administrativos, servidores públicos, etc. Todos transmitimos un mensaje en algún momento que le llega al niño cuando transita de su casa al centro educativo o viceversa. Y lo importante es saber reconocer cuál es nuestro rol. Yo creo que el Ecuador a ratos se equivoca contraponiendo las figuras del padre y el profesor. A veces son antagónicos cuando deben ser socios. Socios en la aventura común, en el sueño común de educar y sacar adelante la formación de un niño y de un joven. Si veo al educador como mi contrincante o si veo al padre de familia como mi enemigo, estoy perdido. No llego a ningún lado. Debemos asociarnos y entender que todos sumamos en beneficio del educando. Muy bien. Realmente es algo que tal vez, estimados amigos, en nuestra memoria, en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento lo tenemos ahí. Pero tal vez el doctor Abelardo García hoy ha podido verbalizarlo con su capacidad de expresión como educador. Que en realidad somos uno solo. Que si el centro de todo es el joven, el niño, el educando, todos los que confluimos a apoyarlo, llámense padres, educadores, sociedad, medios de comunicación, iglesia, sociedad en general, tenemos que vernos como socios estratégicos en esta gran empresa. Los padres de familia en los colegios y los educadores tenemos que vernos así. No podemos vernos como enemigos, más bien como socios estratégicos en esta empresa tan importante. Yo quisiera agradecerte, Abelardo, por tu presencia aquí, que ha sido importante, como para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven puedan tener un panorama más claro de lo que significa la educación ecuatoriana de esta época. Espero que no sea la última vez. Espero tenerte nuevamente aquí en otro momento. Y con ustedes, estimados amigos y amigas, recuerden, aquí concluye nuestro programa. Queremos agradecerles a ustedes su amable compañía durante el año anterior y comprometerlos para que este año que se inició recientemente sea también un año en el que ustedes y nosotros podamos sinérgicamente hacer patria a través de este programa, de estos programas que la Universidad Católica pone a ustedes en su consideración. Al despedirnos, los invitamos a nuestro reprise a las 13 horas y a las 21 horas 30. Les recordamos que pueden revisar nuestros programas en YouTube, además de escribir sus comentarios y sugerencias en nuestra página en Facebook o Twitter, o más directamente a nuestro correo electrónico, mesa de análisis arroba ucsg.tv mesa de análisis arroba ucsg.tv hasta la próxima semana, los esperamos con más aquí. ¡Gracias!